Chicos, buenos días. Nos encontramos nuevamente para aprender, chicos. El día de hoy, lunes, vamos a reforzar un tema que ustedes ya lo vieron la semana pasada. Sí, un tema muy bonito, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué le me he puesto este gorrito? ¿Y de qué color se ve este gorrito? Eso es lo que vamos a reforzar hoy día, chicos. Vamos a reforzar el color... ¿qué color es? Rojo. Muy bien, vamos a reforzar el color rojo, chicos, ¿ya? Pero para empezar, vamos a cantar una canción. ¿A ustedes les gusta cantar? Exacto, mis pequeños. Y vamos a escuchar a la voz de tres. Uno, dos, tres. Atentos. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color. Alegre, alegre, es un lindo color. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color. Alegre, alegre, es un lindo color. Mi corazón es rojo, rojo, rojo. Y una linda rosa, roja, roja, roja. Tengo un rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color. Alegre, 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 es un lindo color. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo es un color. Alegre, 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 es un lindo color. Muy bien, chicos. Mis pequeños, ¿les gustó la canción? Sí, ¿no? A mí también me encantó la canción, chicos. Pero les cuento que el día de hoy he traído una caja de sorpresas. A ver, ¿me siguen? A ver, síganme, chicos. Muy bien, aquí está nuestra caja de sorpresas. ¿Y qué habrá aquí? ¿Quién sabe qué hay en esta caja? A ver, ¿juguetes? Puede ser. ¿Qué más creen que hay en esta caja? Premios. Muy bien también, puede ser. ¿Quieren saber qué hay? No escucho. ¿Quieren saber qué hay en esta caja? Muy bien. A ver, vamos a ver qué hay en nuestra caja de sorpresas. Les cuento que esta caja me mandó un mago. Un mago me mandó esta caja. Me dijo para ti, mi Roxana, para que tú le enseñes a tus pequeños. A ver, vamos a ver qué hay en nuestra caja. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué color será esta pelota? ¿Qué color? Rojo. Tenemos una pelota de color rojo. Lo vamos a poner por aquí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, en esta caja. ¿Qué más? Tenemos otra pelota. Y esta pelota, ¿será de color rojo? No es de color rojo, ¿no? Esta pelota no es de color rojo. Es de color celeste. Ya, también lo guardamos por aquí. A ver, ¿qué más nos ha mandado? A ver. Miren, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué cosa es? Es un tomate. Tomate, muy bien, mis pequeños. Muy bien. Un tomate. ¿Y de qué color es el tomate? ¿De color rojo? Muy bien. Excelente, mis pequeños. A ver, vamos a ver, ¿qué más me han mandado? Me mandaron también. A ver. Miren. ¿Qué cosa es? ¿Será un lápiz? No, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Un plumón. Muy bien, mis pequeños. Qué inteligentes son ustedes. ¿Y de qué color será este plumón? Muy bien, de color rojo. Ven, de color rojo. A ver, por aquí, vamos a ver. Miren. Ay, miren, a ver. ¿Qué será? Es un gancho, ¿no? ¿Y de qué color es mi gancho? De color rojo. Muy bien, de color rojo lo vamos a poner por aquí. A ver. Oh, ¿qué me mandaron para la Miss? Le han mandado un regalo. ¿Quieren saber qué me han mandado de regalo? No escucho. ¿Quieren saber? Ay, miren. Le mandaron a la Miss un zapato. ¿Y de qué color será mi zapato? ¿De qué color? Rojo. Muy bien, mis pequeños. Gracias. Me mandaron mi zapatito. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, tenemos una cinta. ¿Y esta cinta? ¿De qué color será? ¿Será rojo? No, ¿verdad? Es de color azul. No es color rojo. Muy bien. Y también me enviaron esta figura. ¿Qué será esta figura? Es una manzana. Muy bien, mis pequeños. Muy bien. Muy inteligente. Vamos a poner por aquí nuestra manzana. Ahora, chicos, les voy a dar un ratito. Voy a contar hasta 10. Y ustedes van a correr a toda su casa y van a buscar algo que tengan de color rojo. Puede ser un polo, un gorrito, un polito, unas cintas, una pelotita. Busquen en casa que la mamita les ayude y busquen algo que sea de color rojo. A ver, los espero. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Rápido, pequeños. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. A ver, voy a ver. Muéstrenme su prenda, su pelotita, su objeto de color rojo. A ver, quiero ver. A ver. Ah, muy bien. ¡Bravo, mis pequeños! Ah, hemos reforzado el día de hoy el color rojo. ¿Ven? A ver. Ah, yo tengo algo de color rojo en mi ropa. ¿Qué tengo de color rojo? No escucho. Muy bien. Mi polo. Mi polo. Mi polo es de color rojo. Mi mamá me compró mi polito de color rojo. ¿Qué más tendré de color rojo? A ver, obsérvenme. Muy bien. Muy bien. Mi gorrito también es de color rojo. ¿Y qué más tengo? A ver, a ver. ¿Cuál? Mis cintas, ¿no? Mis cintas también son de color rojo. Y en mi manito hay dos puntos que son de color rojo. Muy bien, mis pequeños. Aquí yo les he puesto un papelito. Miren, miren el papelito. Aquí vamos a ver, a repasar, que los que son objetos de color rojo. A ver, tenemos aquí una crayola de color rojo. Una manzanita. ¿De qué color es? No escucho. Muy bien, mis pequeños. De color rojo. A ver, por aquí tenemos un... Un globito, mis amores. ¿De qué color es? Rojo. Muy bien. A ver, por aquí tenemos un... Un corazón. ¿Y de qué color hemos dicho que era el corazón? A ver, fuerte. ¿De qué color? Rojo. Muy bien. Excelente, mis pequeños. Lo hicieron muy bien. Son muy inteligentes, mis chicos. A ver, chicos. Ahora les voy a dejar una tareita. Oye, ustedes lo van a desarrollar con la ayuda de mamita. ¿Ya? A ver, por aquí está tareita, tareita. Aquí está la tareita. A ver. Miren, ¿qué vamos a hacer en esta hojita? ¿Ya? Vamos a reconocer y vamos a colorear las figuras que son de color rojo. A ver, ¿ustedes me quieren ayudar? ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. A ver, tenemos aquí a la manzana. Y recuerden, ¿de qué color hemos dicho que era la manzana? Recordamos. ¿De qué color era? Rojo. ¿De qué color era? Muy bien. De color rojo. Entonces, voy a pintar de color rojo con la ayuda de la mamita. Muy bien. La mamita me va a ayudar, me va a indicar cómo voy a pintar muy bonito. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La pera. A ver, recordemos cómo es la pera. ¿La pera será de color rojo? No, ¿verdad? No es de color rojo. Tenemos aquí el tomate. ¿Y el tomate es de color rojo? Exacto, mis pequeños. Muy inteligente. Es de color rojo. A ver, tenemos aquí. ¿Qué figura es? A ver. Muy bien. Es el sol. ¿Y el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde? Arriba. Exacto. ¿Y el sol será de color rojo? No, es de color rojo. Es de color amarillo. Muy bien. Y por acá está mi corazón. ¿Y mi corazón es de color rojo? Muy bien. Es de color rojo. Muy bien, mis pequeños. Vamos a reconocer y con la ayuda de mamita vamos a hacer el trabajito. ¿Ya, chicos? ¿Chicos, les gustó? ¿Les gustó la clase? Sí, ¿no? ¿Verdad? Estuvo muy bonito. Ahora sí, ya sabemos cuál es el color rojo. Recuerden que el color rojo es el color de nuestro corazón, chicos. Muy bien, mis amores. Eso es todo, mis chicos bellos. Los extraño mucho. Espero vernos muy pronto. Y recuerden lavarse mucho las manitos y no salgan de casito. ¡Chau, mis amores! ¡Chau, mis amores! CONGRAS